Nos va a estar contando un poquito de una misa de paz que se hace con respecto a esto. Nos vamos al contacto entonces con el Padre Andrés Herdivero, párroco de la Catedral, para que nos cuente un poquito de todo esto. Padre, ¿cómo está? Buenos días, Ana Paula Ansord. Omar Andrada los saluda, buenos días. Buenos días. Omar, buen día, buen día. Bueno, gracias por comunicarse. Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, preparando, trabajando esto que va a ocurrir, entiendo, Padre, mañana a las 20 horas, esta oración por los jóvenes. Bueno, queremos, junto a muchas iniciativas que tal vez el dolor de estos días se han despertado, queremos sumarnos también como iglesia en querer llorar juntos en la pérdida de algunos de nuestros jóvenes y, bueno, y encontrar también juntos razones para la esperanza. Así que, bueno, hemos convocado mañana jueves a partir de las 20 horas a encontrarnos allí en la iglesia catedral, luego en torno a la Plaza 25, que también es un lugar que siempre nos nuclea como San Juanino. También encender un sirio, también a elevar una oración, también a darnos un abrazo y poder desde ahí abrazar, interceder especialmente por nuestros jóvenes. Padre, la iglesia católica cobija a muchos jóvenes, esto que ha demostrado en muchas muestras de fe, por ejemplo, las peregrinaciones. Bueno, el otro día lo mencionábamos, la peregrinación a Seferino, bueno, cuando se realiza para la Semana Santa la peregrinación a Cierras Azules y todo lo demás, hay un contacto, hay siempre esta posibilidad de que los jóvenes acudan a la iglesia en situaciones difíciles, complicadas, como las que se han visualizado en los últimos días. Sí, de manera cotidiana tenemos miles de jóvenes en nuestros colegios, que son ante todo un espacio de contención, los colegios, la universidad, cotidianamente tenemos nuestras aulas, nuestros salones de la parroquia, con las catequesis, con los grupos, los movimientos juveniles, no solamente para esos eventos que de hecho manifiestan un poco los jóvenes en la iglesia, sino que como día a día, ¿no? Vamos tratando de acompañar, muchos de estos jóvenes frecuentan los sacramentos de la reconciliación, de la Eucaristía diariamente, los tenemos en nuestras parroquias, aún así, con todo esto, sentimos como iglesia que tenemos que seguir avanzando, buscando a muchos que no están, a muchos que se fueron, porque no supimos comunicarles la alegría del Evangelio, y bueno, estas situaciones nos han puesto en situación de autocrítica, y que ojalá nos despierte también como iglesia, para estar más cerca de los jóvenes. En esta mirada, ¿cómo se observa este acercamiento que tiene la iglesia con los chicos? Digo desde el punto de vista de usted como párroco, desde el punto de vista de la iglesia, porque después están los otros abordajes que se hacen, con los especialistas, con los psicólogos, bueno, las diversas ramas, pero desde la mirada de la iglesia, ¿por dónde cree que pasa fundamentalmente las causas, para que tengamos estas consecuencias de chicos actuando de esta manera, y con estos desenlaces lamentables? Bueno, no puedo decir que la iglesia piense esto, pero sí como ministro de la iglesia, creo que como sociedad hemos perdido el sentido de la vida, el sentido del para qué estamos vivos. Hoy, un joven, pero también un adulto, ni siquiera se lo cuestiona, porque cuando se lo cuestiona se encuentra con un vacío en su interior, el para qué existo, el por qué estoy en este mundo, el cuál es mi misión en esta tierra. Entonces, cuando el hombre pierde el sentido, porque lo hemos querido encontrar ese sentido, en cosas que ya nos han dicho que ahí no está el sentido, pero cuando queremos ir al abordaje del sentido, nos encontramos como a la interperie, porque hemos puesto un nido donde no teníamos que poner nido, y hemos pensado que con un poco de plata, con un poco de placer, con un poco de poder íbamos a encontrar la realización del hombre, y nos perdimos la posibilidad de amar, que es donde el hombre se puede planificar. Entonces, como iglesia, nuestra invitación es volver a creer en esa capacidad del hombre para amar, creado por Dios, que es amor, el hombre solamente encuentra su sentido en el amar, nada más que en el amar. Por eso cuando este sentido no está, ya sea joven, adolescente o adulto, y bueno, la muerte aparece como un mal remedio, pero como un remedio al fin. Padre, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, y tal vez en esto vayamos a disentir, o pueda disentir con la mayoría de la gente, pero me parece que se han perdido los valores, muchos valores se han perdido, me parece que se ha perdido también aquel rol principal que tenía la familia otrora, el sentido familiar. ¿Es así? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, vos lo has dicho muy bien, hermano, vos lo has dicho muy bien. Cuando fuimos contra el valor primordial de la persona, que es el derecho a vivir, y le pasamos por encima, y dijimos que es lo mismo que alguien nazca o que no nazca, desde allí entramos a abolir todos los otros valores que hacen a la persona, el sentido de ser familia, el sentido del trabajo, el sentido de la justicia, el sentido de la responsabilidad. ¿Cuántos valores hemos tirado abajo? Porque ya empezamos tirando abajo el que valga la pena que alguien nazca o no nazca, ¿no? Entonces, creo que hoy estos suicidios son el fruto amargo de una sociedad que se ha ido como autodestruyendo. Ahora, como digo esto, digo también que el cronómetro está corriendo y que el partido no está terminado, y que tenemos la posibilidad de transformar esta situación en una situación donde en verdad a esta altura estemos preparando la fiesta de la primavera, la fiesta de los jóvenes, y no tengamos que estar velándolos. Por eso creo que la Iglesia lo que convoca no es al pesimismo, mucho menos al derrotismo, sino a volver a cantar la esperanza, a volver a celebrar la vida, por eso la convocatoria de mañana. Muy bien. Padre, lo saludo a Ana Paula Ansor, ¿cómo le va? Ana, qué lindo Ana Paula, muy bien, muy bien. La primera vez que hablo con ustedes, creo. Así que gracias por comunicarse. Bueno, muchas gracias. Quería consultarle justamente, bueno, han sucedido todos estos hechos lamentables, pero quería preguntarle justamente como joven, que por ahí quizás podemos pasar por malos momentos, malos ratos. ¿Cómo debería ser un joven que quiere acercarse a la Iglesia o quiere buscar un apoyo, una respuesta quizás, y quiere apoyarse justamente en eso y buscar quizás una contención? ¿Cómo tiene que hacer para acercarse a la Iglesia o participar de los grupos que están ahí? ¿Qué grupos justamente están? Sé que existen los misioneros, bueno, algunos grupos que tienen que ver con la Iglesia. ¿Cómo tienen que hacer para hacer esto? Bueno, simplemente llegarse hasta su Iglesia más cercana. Si andan por el centro, si les viene bien, la catedral tiene las puertas abiertas de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, gracias a Dios, de lunes a lunes. Pregunten por el cura. Si uno ha salido, como en este momento que voy a ver un enfermo o voy llegando para la misa a las 12, con lo justo, por eso voy un poco agitado, pero le dirán, ya viene y podremos sentarnos a tomar un mate juntos. Simplemente que vengan. Después la parroquia tiene como diferentes grupos, movimientos, veremos qué es lo que cada uno necesita y son todos bienvenidos. Muy bien, Padre. La convocatoria, entonces, mañana, 20 horas, la misa de oración por los jóvenes. Así es. La misa, después saldremos a la plaza a bendecir con el Santísimo los cuatro puntos cardenales de la provincia. Queremos una provincia que celebre la vida y que tenga que dejar de lamentar estas muertes trágicas. Así que, bueno, todos invitados en familia a compartir ese momento. Es una forma de sumar a todo lo que se está haciendo que ojalá se multiplique cada vez más. Totalmente. Muchas gracias, Padre. Le mando un abrazo. Abrazo y bendiciones para toda la audiencia. Muchas gracias. Ahí está, entonces, el Padre Párdoco, entonces, Andrés Riveros, el Padre Párdoco de la Catedral, con esta invitación. Chicos. ¡Gracias!